Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Food Shoppers con el patrocinio de BASF Vegetable Seeds. Hoy entrevistamos a Juan Manuel Morales, Director General del Grupo IFA. Hola Juan Manuel. Hola Omar, buenos días, ¿cómo estás? Quería preguntarte primero por los cambios que ha traído la COVID-19 en los hábitos de compra de los consumidores, especialmente en alimentación. En tu opinión, por lo que se está viendo, ¿cuáles de esos cambios van a quedar para el futuro? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que podemos haber visto en estas fases es que la seguridad ha pasado a tener un papel fundamental en este sentido, tanto desde la óptica de la seguridad dentro de los establecimientos como de la higiene. Por lo tanto, eso es algo que yo creo que se va a quedar sin duda ninguna. Por otro lado, también, como hemos podido ver, durante el confinamiento, pero también después del confinamiento, ese modelo de proximidad de tienda de barrio ha tomado un papel preponderante, un papel importante, en el cual los consumidores se han dado cuenta de que hay un modelo no exento de, a pesar de ser de proximidad, de sustituido, de calidad, de innovación, de fresco, de atención incluso, de unicalanidad. Por lo tanto, pues pensamos que también en el futuro eso puede ser algo que permanezca. Y por último, pues también un poco la forma de comprar. Creemos que la forma de comprar, por lo menos en el corto, medio plazo, va a variar. La frecuencia, el tiempo que se pasa en las tiendas, las esperas, y asimismo también todo lo que tiene que ver con el consumo y el ocio en el hogar. Evidentemente, por desgracia, durante el confinamiento, pues hemos tenido que adoptar hábitos un poco diferentes dentro del hogar, pero creemos que algunos de ellos, pues en el ámbito de la cocina, del deporte, de la actividad, etcétera, etcétera, también a pesar de tener un escenario de movilidad, pues independencia algunos de ellos. Y ahora viene la segunda parte, que es la crisis económica. ¿Crees que se volverá a apostar por productos commodity, como sucedió en la anterior crisis, o que se va a apostar más por productos que introduzcan innovación y que permitan diferenciarse? Bueno, pues yo creo que vamos a vivir seguramente una situación en la que se van a juntar dos claras tendencias. Por un lado, la recesión económica, que yo creo que creemos que, por desgracia, no vamos a conseguir evitar, va a poner mayor foco en el precio, como ya sucedió en crisis precedentes. Pero también hemos visto durante toda esta crisis del COVID un consumo de indulgencia, de capricho, etcétera, etcétera, en el hogar que posiblemente en buena medida se vaya a seguir manteniendo. Por lo tanto, creo que va a haber lugar tanto para factores más derivados del precio, productos más económicos, como también productos de otro tipo, pues sin descuidar, por supuesto, todo lo que es la tendencia de salud, de sostenibilidad y, como os decía, de productos derivados de cierto capricho, de indulgencia, que van a fomentar y van a hacer posible también la aparición o la permanencia de productos de mayor valor añadido, de información, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que habrá un equilibrio y, por otro lado, también mi sensación es que hay aprendizajes de crisis precedentes que hacen que posiblemente no todo vaya a ir a precio y no se desvía hacia un consumo específicamente de precio. Yo creo que los fabricantes, especialmente los fabricantes de marca, aprendieron en crisis precedentes que tienen posiblemente que cambiar o modificar en algo sus estrategias para que haya una mejor relación calidad-precio y no solamente un foco en el precio, donde evidentemente, pues, en una situación económica difícil como vamos a vivir, pues, va a tomar mayor importancia. Y, en concreto, ¿qué rol crees que van a jugar los frescos en el futuro? La salud es una tendencia absolutamente imparable, también por todo el impacto demográfico y no hay nada más saludable que lo que son los productos frescos. Por lo tanto, creemos firmemente que van a seguir creciendo. Lo han hecho por encima de los productos envasados también en todo este periodo de COVID. Y nosotros, que somos posiblemente el grupo que mayor peso concede al producto fresco dentro de nuestro volumen de negocio, vamos ganando. Los frescos van ganando peso año tras año, por lo tanto, estoy convencido de que esta categoría, que es muy amplia y también muy variada, va a seguir creciendo y que también tenemos que estar atentos a lo que en el futuro sea la evolución natural del fresco, ¿no? Y ahí, pues, todo lo que es la tendencia al ecológico y demás es algo a lo que hay que prestar una atención especial y que posiblemente siga desarrollándose. El grupo IFA ha logrado crecer con las marcas del fabricante, pero España es el país de Europa con más presencia de la marca de distribución. Hay fuentes que le otorgan incluso una cuota del 51% en volumen. ¿Crees que va a seguir creciendo la marca de distribución y qué consecuencias puede tener esto para las marcas? Bueno, nosotros siempre nos gusta decir que hay tres operadores en el mercado español de retail que venden el 75% de la marca de distribución, por lo tanto, a veces, no es tanto cuánto crece la marca de distribución, digamos, como un todo, sino cómo crecen modelos de negocio muy basados en un suicidio corto y en marca de distribución frente a modelos como puede ser el nuestro, mucho más basado en un suicidio, en capacidad de elección, en marcas de fabricante, también en marca propia, por supuesto, que ofrecemos y por lo tanto, pues yo creo que va a depender en buena medida de cómo se desarrollen y cómo compitan esos dos modelos. Dos modelos más amplios que tratan de dar una mayor capacidad de elección al consumidor, no exentos de marca propia, porque creemos que es una elección que el consumidor tiene, por supuesto, en su cabeza cada vez más, frente a esos modelos de suicidio corto. Por lo tanto, evidentemente, si vamos a una situación de recesión económica, pues es previsible que la marca propia pueda tener un mayor impulso, pero también, si nos quedamos con lo que ha sucedido durante el confinamiento, por ejemplo, hemos visto que la marca del fabricante, que también nos toca una mayor sensación de seguridad, de confianza en el consumidor, ha repuntado ligeramente durante este periodo. Por lo tanto, también pensamos que va a depender de lo que decía anteriormente, del equilibrio, calidad-precio, que las marcas del fabricante, que confiamos, puedan trabajar con los distribuidores, sobre todo marquistas, para poder tener una relación posiblemente no tan distante con la marca de distribución como ha sucedido en tiempos pasados. Juan Manuel, ¿qué oportunidades crees que ha traído consigo la pandemia en el sector de alimentación? Sin duda ninguna. Yo creo que lo que ha quedado claro es que el distribuidor tiene que estar muy atento a la unicanalidad. Pensábamos en la unicanalidad, tal vez con la visión de más futuro, y nos hemos dado cuenta casi de la noche al día que teníamos que estar preparados, y yo creo que ninguno de los operadores ha sido capaz de responder a la demanda, también, por otro lado, totalmente atípica y fuera de registro de ese canal online. Me gustaría hablar de esa preparación que tenemos que llevar a cabo los distribuidores en la unicanalidad, no siempre hablando de lo más vanguardista, del online, de salir sin pagar, sin pasar por las cajas, sino también de una unicanalidad que algunas de nuestras empresas han resuelto de una forma bastante más clásica, como los pedidos telefónicos, las entregas a domicilio de las personas mayores. Por lo tanto, la unicanalidad, en su más amplio sentido de la palabra, creemos que evidentemente es una, no sé si es una oportunidad, lo que está claro es que es una realidad, y que posiblemente una parte de ese consumo que las familias han realizado online, que antes no lo habían hecho, pues posiblemente lo sigan haciendo. Y por otro lado, yo creo que hay tal vez un descubrimiento, un descubrimiento que parece mentira, pero que yo creo que se está viendo en la evolución de las cuotas de mercado, y es ese modelo de tienda de proximidad, de cadena regional, que tal vez tenía un público muy fiel, muy leal, muy cotidiano, pero tenía otro público que posiblemente no conocía tan en profundidad estas tiendas. Y por último, ¿qué consejos darías a fabricantes y productores del sector primario en este momento de incertidumbre que vivimos? Creo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de estos meses, y he reconocido incluso por personas que pensábamos que nunca lo harían, que la cadena alimentaria en España ha sido un gratísimo ejemplo. Liderada, o sin duda también, siendo muy protagonista del sector primario. Por lo tanto, yo a lo que apelaría es que ese espíritu, si lo podemos llamar así, del COVID, no se rompa, que sigamos colaborando como si fuésemos uno, porque hemos dado un ejemplo realmente tremendo, incluso comparado con otros países, haciendo que la producción en ningún momento le faltase abastecimiento ni productos, por lo tanto, que no se aparten de ese camino, que sigan colaborando con compañías como nuestras empresas y miembros asociados, que están muy cerca del fresco, de los productos locales, que estamos siempre muy apoyados en ellos y siempre decimos que es el corazón de nuestro negocio. Y obviamente, no sé si es un consejo, pero sí es una recomendación que aplica a todos, y es la búsqueda de la eficiencia. Yo creo que el sector primario en España vende un 7%, lo que es un poco la distribución moderna, pero tiene más de un 80% destinado a la venta exterior, por lo tanto, tenemos que ser capaces de que ese sector sea más eficiente, que sea más competitivo, que gane en inversión competitiva, ya no tanto por el mercado doméstico, sino sobre todo por el mercado de exportación, donde compite lógicamente contra otras empresas fuera de nuestro país, que a veces nos pueden ganar en mayor competitividad. Ese sería básicamente mi mensaje para todos ustedes. Pues me parece muy buena reflexión para cerrar esta entrevista. Muchas gracias Juan Manuel y hasta pronto. Un placer, gracias a ti Mar, un saludo.